También a nuestro intendente, al licenciado Mauricio Actis, acompaña Celia Georgis, porque la región también está involucrada en el recorrido de las siete iglesias, Germán. Toda la actividad que está programada ya para este fin de semana van a ser ellos los encargados. Lo venimos anunciando en cada comunicado todas las mañanas, en el momento de los comunicados, y ellos van a ser la parte oficial de detallar hora por hora, día a día, todo lo que va a suceder en este fin de Semana Santo, que ya mañana arranca con distintas actividades. Así que estamos haciendo tiempo. Cuando den el ok, yo creo que ya estamos listos como para arrancar. Tomamos audio entonces de esta conferencia de prensa. Por la respuesta al llamado, estamos con el padre Daniel, nuestro nuevo párroco, que ya con poquito tiempo ya lo pusimos a trabajar en algo que se va convirtiendo en una tradición para nuestra zona, que es el recorrido de las siete iglesias. Por supuesto, con la participación fundamental y esencial de las parroquias, las capillas de nuestra zona. Nos acompaña Celia Giorgio, una amiga intendenta de la localidad de Sever. No pudo estar presente la intendenta de Colonia Viña, Evangelina Viña, que está de viaje. Y bueno, convocamos también a la presidenta comunal de Colonia San Pedro, Marino Bachi, que tampoco pudo estar hoy. Pero la convocatoria tiene que ver con la invitación a toda la población de nuestra localidad y de nuestra zona, de nuestras localidades, de la zona rural, para participar de una nueva edición del recorrido de las siete iglesias, del sendero del peregrino. Bueno, recorremos siete templos a lo largo de las zonas urbanas y zonas rurales de nuestras localidades. Esta vez, a diferencia del año pasado, vamos a hacer la vuelta al revés, digamos. Vamos a partir del Templo San Cayetano. Esto va a ser el día viernes santo, desde las siete de la mañana. Partimos del Templo San Cayetano, vamos a la Capilla San Francisco, aquí pasando el cementerio. Luego de allí nos vamos a la zona del cooperativo de Club La Flora, en la Capilla de Santiago Apóstol. Seguimos hasta la Capilla Santo Domingo, también allí en la Colonia Vilesi. Cruzamos la Ruta 1, nos vamos a San Pedro, a la Iglesia San Pedro Apóstol. La sexta estación es la Basílica de Colonia Vignon. Y se cierra el recorrido, esta vez lo cerramos, en la Iglesia San Pantaleón de la localidad de San. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de lo que va a ser esta edición 2024 y, bueno, esta actividad con motivo de la Semana Santa 2024. Bueno, muy buenos días a todos. Es providencial que llegue ahí a las puertas de la Semana Santa y que pueda, este año, hacer este recorrido. Para mí es una experiencia totalmente nueva, hermosa. Estoy muy entusiasmado con este turismo religioso porque el mismo obispo, el año pasado, estuvo participando y celebrando la Pascua acá con ustedes, él lo hizo y quedó muy contento. Así que bueno, tengo todas las expectativas puestas en esto y yo creo que eso es muy lindo porque me va a permitir conocer la gente de la zona más allá de los lugares religiosos, ¿no? Bueno, recién el Intendente Mauricio les contaba un poquito del recorrido que vamos a hacer. Entonces, a mí me gustaría compartirles un poquito el sentido que tiene esta visita a las siete iglesias porque por ahí, por tradición, hacemos cosas o celebramos cosas y no sabemos por ahí el fundamento, ¿no? Esto parte de algo muy hermoso, muy grande para nosotros, los creyentes, los cristianos, mucho más para los católicos, del Jueves Santo. El Jueves Santo es el día en que Jesús instituye la Eucaristía, la Sagrada Comunión, ¿no? Entonces, esto tiene su origen en Roma, en el 1300, donde a partir de la reserva del Santísimo Sacramento, después de la misa, de la Cena del Señor, el Jueves Santo, comenzaban a recorrerse todas las basílicas más importantes de Roma. Y después se le dio como una vueltita de rosca más, o sea, esas siete iglesias basílicas mayores, más importantes de Roma que se visitaban, la hacían coincidir a cada bonaco los pasos, siete pasos o siete lugares que visitó nuestro Señor mientras iba camino hacia la cruz. Desde el Cenáculo, que es el lugar donde celebra la última cena, después a la casa de Anás, a la casa de Caifás, después cuando visita a Pilato, al rey Herodes, vuelve hacia Pilato y desde Pilato hacia el Monte Calvario, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tiene y qué lindo es saber que después de tantos años todavía esto se continúa haciendo y la gente lo hace con muchísima devoción, ¿no? Pero tiene un sentido profundamente eucarístico esto, porque se visitaban cada uno de los grandes monumentos que se hacían para reservar al Santísimo Sacramento, que es en realidad lo que no vamos a poder hacer nosotros, porque estas capillas rurales no se guarda ahí el Santísimo Sacramento, pero bueno, le daremos el sentido. Por eso me gustaría, uno escucha visita de siete iglesias, que sea un poquito más que un viaje, ¿no? Es decir, que sea más bien, me gustaría llamarla más bien una peregrinación, ¿no? Es decir, que vaya más allá de visitar templos de la zona, sino que lo hagamos con un sentido de fe, ¿no? Y este sentido que en sus orígenes tenía, ¿no? Más allá, vuelvo a repetir, de que no esté el Santísimo Sacramento, en grandes monumentos, en cada una de las iglesias que vamos a visitar, bueno, que lo tengamos presente, el Señor está en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso lo que les quería compartir y sobre todo, digo esto, que haya partido en Roma desde el año 1300 y que hoy todavía sea muy fuerte para la gente, ¿no? Porque hay mucha gente que no participa quizá del trigo pascual, pero el tema de la visita a las siete iglesias, igual, Dios obra también en todo acto que nosotros hagamos con fe y que queramos poner ahí la vida, ¿no? Entonces, la invitación es sobre todo eso, ¿no? A que todos los que puedan participen, se unan a esto, pero más que una visita o un viajecito que hacemos el Viernes Santo porque es periado, que sea algo que hagamos con fe, ¿no? Que pasemos de la mera visita de dar una vuelta a una peregrinación, porque ese es el sentido religioso. Bueno, gracias por la invitación. Yo me sumo a la invitación que hicieron Mauricio y el padre Daniel porque este recorrido pertenece a una actividad cultural, religiosa de la región de Ancenusa, así que invitamos a toda la gente de la región, no solamente a quienes pertenecen a nuestros pueblos, que son Seber, San Pedro, Brinkman y Colonia Viñón, sino también a toda la gente de la región que se quiera sumar a esta actividad que por experiencia de los años pasados era una actividad muy linda y como el padre pide que sea un movimiento de fe, es realmente lo que nosotros sentimos cuando la realizamos, que la gente asiste con mucha fe a este recorrido, a esta peregrinación, que podemos llamar así, una peregrinación de fe. Entonces terminamos en nuestro pueblo, en Seber este año, otros años era parte, quedaba en el medio me parece, lo terminábamos acá en Brinkman, este año vamos a terminar en la localidad de Seber y bueno, están todos invitados para que el viernes pueda, ojalá el tiempo nos acompañe, creo que sí, para poder llevar a cabo esta actividad religiosa. Sí, un poco lo que rescataba el padre Daniel y Celia también, el recorrido se hace en aquellos templos que pertenecen a comunidades parroquiales y también visitamos capillas rurales que son la expresión de fe de otro momento, esas capillas nacieron por prigomesas realizadas, por gracias concedidas por Dios, entonces la gente de campo en su momento las construyó, generalmente como agradecimiento ante algún hecho, y bueno, hoy queremos rescatarlo, no solo desde la parte, llamémosle turística regional, sino también desde esto, ¿no? Por eso en cada templo que visitemos se va a recordar la historia, cómo es que nació, por ejemplo, una capilla rural, por qué la iniciativa de construirla, y bueno, ahí hay también una rica historia que tiene que ver con la fe y con la creencia. Como dijo Celia, hay una modificación en el recorrido, tratamos todos los años de ir modificándolo para que la gente pueda acceder a distintas capillas, hay capillas este año que no estaban el año pasado, y bueno, así se van produciendo los cambios también, se van incorporando distintas, siempre, por supuesto, tratando de que sean las visitas a siete estaciones. Para destacar también que ustedes, por allí el que no lo conoce, lo recordamos, pero hay mucha gente que sabe, que la gente se va sumando a medida que se va recorriendo los templos, mucha gente va a salir desde San Cayetano el viernes, pero hay gente que se va a sumar después en San Pedro o en Viñón, y la gente de ese, posiblemente, mucha se sume al principio y mucha nos esté esperando para la llegada. Sí, eso fue la pasada. Sí, el municipio de Brinkman va a poner un vehículo a disposición, una traffic para aquella gente que, por alguna razón, no tenga vehículo o no pueda utilizarlo y quiera sumarse, lo que sí les pedimos es que se anoten en la Secretaría Parroquial de modo de que se pueda organizar esto y que haya lugar para todos, ¿no? Esto es importante destacar. Sí, Cedra también, el que se impone de la traffic, hicimos una publicación para que la gente se inscriba en la municipalidad, la salida va a ser a las seis y media para poder llegar acá en horario, y eso es lo que pedimos, que seamos puntuales para poder cumplir con el recorrido como corresponde y que no se haga tan extenso, porque es largo, la vuelta es larga. Entonces, como paramos en todas las estaciones y se reza y se va a contar una pequeña historia y es para hacerlo más dinámico, cumplir los horarios, eso es lo que pedimos. Y aprovechando, si me lo permiten, decir que en Sebel tenemos misa todos los viernes a las 19 horas. El Padre Daniel está a cargo ahora del Templo San Pantaleón, así que todo el que quiera asistir a misa a San Pantaleón, tiene que ir a Sebel los viernes a las 19 horas. Es una cosa que quería aprovechar para decir. Y un agradecimiento que no podemos dejar de hacer es a las comunidades parroquiales de San Pantaleón, de María Auxiliadora de Cien Colonia de Viñones, y por supuesto a San Juan Bautista y San Galletano aquí en Brinkman. Agradecerle especialmente a los propietarios de las capillas rurales, a la familia Marquiaro, a la familia Beltramino, y bueno, por supuesto a toda la comunidad de Colonia Invegueces y de La Flor, que nos abren siempre en la capilla de Santiago Apóstol. Y a hacer un agradecimiento especial porque este año, a diferencia de otros años, es como que todo se centra alrededor de las comunidades parroquiales a cargo del Padre Daniel, excepto San Pedro, que a partir de los movimientos que hubo por disposición del obispo, San Pedro pasó a depender de la parroquia de Morteros a cargo del Padre Gabriel. Y entonces, bueno, el agradecimiento también a la comunidad parroquial de San Pedro en la figura del Padre Gabriel, que se quiso sumar este año también, a pesar de no pertenecer a la, llamémosle, jurisdicción de que está a cargo del Padre Daniel. Así que bueno, gracias también por eso. ¿O está entusiasmado, Padre? ¿Le avisaron que el Padre nuevo es que para la Vaya Luna? Sí, 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 por supuesto que sea. Ningún problema. ¿Seguimos? Bueno, yo aprovecho, bueno, gracias a todos los medios que han estado al iniciar la Semana Santa este domingo. Estamos en la Semana Mayor, la Semana del Amor, donde ahí Cristo muestra concretamente el amor que nos ha tenido, eso es la Semana Santa. Pero dentro de la Semana Santa, que es la semana más importante de los cristianos, entramos mañana jueves en el Tribu Bascual. Entonces aprovecho para invitar a la Misa de la Cena del Señor a las 20 horas en la Iglesia, en la parroquia San Juan Bautista. Vuelvo a repetir, 20 horas. Inmediatamente después de la Misa queda la adoración eucarística hasta la medianoche. Las personas van a la gente inanime con cantos y oraciones. Después del Viernes Santo, lo que ya hemos dicho, hemos invitado para el tema del recorrido y esta peregrinación de las siete iglesias. No se olvide, Padre, el día cruz es por la tarde. No, por eso falta a las 17 horas la celebración de la Santa Cruz. Es el único día que la Iglesia no celebra misa, pero ese día sí se escucha nuevamente la pasión, se distribuye la Sagrada Comunión a los fieles, y después a las 19 horas en ciclo vía sur, el vía crucis. Y después, lo más importante dentro del Trigo Bascual, a las 20 horas, el día sábado, la Vigilia Pascual. Es la madre de todas las misas, las litúrgias que celebramos durante el año, la más importante. El sábado por la tarde, en 20 horas, también en la Parroquia San Juan Bautista. Y el domingo a las 10 de la mañana, misa en San Cayetano, la Misa de Pascua, y 11, 11 y cuarto de la mañana, en Céber, vamos a tener la Misa de Pascua. Así que, bueno, quedó abierta la invitación para todos los que quieran participar. ¿Envió a Misa de Pascua? Sí, gracias. A las 19 horas, como todos los domingos, Misa de Pascua, 19 horas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Viñón. Mucha actividad. Mucha actividad. Mucha actividad. Bueno, propia de este tiempo. Muy propia de este tiempo. Así que el que no puede ir a una iglesia, va a otra. Y de para... Muy bien, así estaba entonces esta conferencia de prensa, poniendo de manera oficial, exponiendo de manera oficial, todo lo que está preparado para la celebración de esta Semana Santa. Claro que sí, jueves y viernes santo, y sobre todo la invitación que hacen los intendentes para el recorrido el viernes, bien tempranito, 7 de la mañana. Hablaba Celia de que ellos también van a disponer vehículos para aquellas personas que quieren el recorrido, justamente fomentando este turismo religioso. Tempranito. O sea... O sea...